La inflación interanual sube hasta el 2,7% en agosto y aumenta a cinco décimas respecto a la tasa de julio, según el indicador adelantado del índice de precios de consumo. En este registro ha influido especialmente la subida de los precios de los carburantes y lubricantes. El dato definitivo del IPC de agosto se conocerá el 12 de septiembre y no suele variar de forma significativa. De coincidir, la inflación interanual se situaría en tasas cercanas a las registradas en noviembre de 2011, cuando la inflación interanual fue del 2,9%. Se trata del mayor aumento de precios en lo que va de año, ya que la inflación se situó en enero en el 2% y se mantuvo estable hasta marzo, mes en el que bajó una décima en tasa interanual. En julio fue cuando la inflación se disparó tres décimas hasta el 2,2%, la más alta desde principios de año debido a la subida de los medicamentos y otros productos farmacéuticos.